perdí a la chica de mis sueños y me dieron una golpiza de lo lindo aún así las cosas podrían estar mucho peor ah lo olvidaba voy cayendo mi muerte entonces no como llegué a esto dirán mi fin comienza al principio el punto de partida no 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 Soy una serpiente Que anda por el boss Hasta la próxima Tan bonita Que le das celosa al cielo Le va bien lo que se ponga Y no arreglas Todo se derrumbó Por un demonio lo que faltaba No se derrumbó 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 Amo su inocencia Amo sus errores Cinco minutos después GAY Y Y Y Y ¡Suscríbete!